Sigo contigo Fernando, escondo las letras K y barajamos. Me preguntas exactamente si podrás hablar con tu patrón para hacer que los viernes puedas trabajar de 5 a 6 horas y descansar los sábados. Esa es la pregunta, ¿vale? Cuando me llaman a mí al más 34 6 40 30 23 23 o me dejan mensajes de audio o escritos, que básicamente es lo que pido porque yo no recibo llamadas, hay que las preguntas sean concisas, directas. Si podrás hablar con tu patrón para que el viernes trabajes de 5 a 6 horas y descanses los días sábados. Lo que diga mi mano izquierda eso será, lo que diga mi mano izquierda eso será. No sé por qué metí la mano de nuevo. Oye, aquí se hizo más pesada la carta. Fernando, estoy contigo. Aquellas personas que están esperando comunicarse conmigo después de decirme hola, pues pueden esperar sentadas porque yo no, eso no es una conversación, una comunicación para que alguien le responda. Lo ideal es que me digan hola, me llamo fulano de tal y quiero que me haga un trabajo. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es una lectura? ¿Cuál es el precio? Pienso, ¿eh? Así que aquellos que me ponen hola o buenos días, están esperando que yo les responda. Recuerden que el teléfono que yo doy en más 34 6 40 30 23 es un teléfono de empresa. No es de amistad, ni mucho menos de contactos. Estoy contigo, Fernando. ¿Tienes la mitad de la pregunta hecha? Aquí sale que sí. Tendrás que tener mucha suerte. Tendrás que tener mucha suerte. Es sobre trabajo, sobre documentos. Y aquí hay un reconocimiento de alguien como un afecto, como si se tuviera o como si tuvieran hacia ti un afecto. Vale, me faltan estas. Aquí no hay nada. ¿Ves? Vas a tener que tener mucha suerte. Es sobre documentos, sobre trámite. Sobre documentos, sobre trámite. Y la respuesta es sí. Pero lo tienes que pillar en un momento de suerte. En un momento que él esté alegre, ¿vale? Que él esté alegre. Te sale el 5. Te sale un 5. Alguien debe cumplir años en mayo. Y es sobre documentos. Tiene que ver el número 8. Tiene que ver el número 8 aquí. En esta pregunta tiene que ver mucho el número 8. Porque es un documento. Estamos a, creo que, 13, 14, por ahí de septiembre. Tiene que ver un número 8. Agosto ya pasó. Ocho días, ocho semanas, ocho días, ocho semanas, ocho meses. No, ocho meses sería mucho. Aquí te habla de documentación. La respuesta es sí. Será en un día que tú tengas mucha suerte. La respuesta es sí, Fernando. Aquí está tu respuesta. Mi nombre es Luis. Más 34, 6, 40, 30, 23, 23. Es mi teléfono. Solo lo enciendo cuando voy a trabajar. Recibir trabajos. O entregar trabajos. No recibo llamadas. Hasta pronto.